Para algunos la recompensa es algo personal, el saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer. Poco después de una hora que Mamowolde atravesara la línea de meta, John Stephen Aquari de Tanzania se aproxima al estadio, el último hombre en completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice que continúe, así que él prosigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Aven! 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 Aquí hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra valentía, al honor de John Stephen Aquari de Tanzania. Tal vez las palabras de John Stephen Aquari resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó. Mi país no me envió 5.000 millas hasta aquí para empezar una carrera. Ellos me enviaron 5.000 millas hasta aquí para terminar la carrera. Yo creo que honors en un buen jurado. ¿Qué podemos encontrar? ¡Aven!